Ayer lloraba Dios mío cuando escuchaba a mi hijo Cuando escuchaba a mi hijo con siete meses cumplió La primera vez que dijo, la primera vez que dijo con voz muy clara Rocío Y no te puedo cantar, estoy delante de ti Porque si miro a tu harta tu niño me hace reír y tú me haces llorar Yo te canto Extremadura, labradora y ganadera Labradora y ganadera, tierra de cante valiente y mujeres de bandera Tierra de cante valiente y mujeres de bandera Que entremeña mi amor, que mis flores entremeña Dueña de mi corazón y dulce pasión Mi novia es repentia Me cuenta una paloma en la girarda que excusa por el cielo Que excusa por el cielo Me cuenta una paloma en la girarda que excusa por el cielo Las voces de Fauntino y de Montoya con Trino de Jirguero Con Trino de Jirguero y Diego de los Reyes con el pali que juntos se nos fueron Me cuenta una paloma en la girarda que excusa por el cielo Paloma si yo tuviera tus alas de terciopelo y tu pico de cristal Los traía a Sevilla de nuevo si contigo pudiera volar Yo iba de peregrina y me cogiste de la mano Me cogiste de la mano Yo iba de peregrina y me cogiste de la mano Me preguntaste el nombre Me subiste a caballo Me subiste a caballo Fuimos contando las flores Que salen nuevas en mayo Y me disto tan seguida que estabas enamorado Cántame, me dijiste, cántame Cántame por el camino Y agarraba tu cintura, te cantemos A la sombra de los rinos